Junto a María Eugenia Roquefort, naturópata, nos encontramos en toda la casa para hablar de algo muy interesante, la irideología. Quizá usted ha escuchado este término y hoy día lo queremos desmenuzar, aclarar junto a María Eugenia. María Eugenia, ¿qué es la irideología? ¿Cómo la definimos? ¿Cómo parte? ¿Cómo nace? La irideología es una ciencia. Es una ciencia donde tú puedes evaluar íntegramente tu organismo. ¿Cómo está tu estado de salud principalmente? Esa es la irideología. La irideología parte, su inicio, yo sé que es muy entretenido, me gustaría que tú se lo explicaras a la gente. Parte a raíz de una observación. Sí, se hace esta observación en Ignach von Pesoli en el año, tenía 10 años, en 1836. Cuando él tenía una lechuza, un búho, se cayó, se quebró una patita. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando se cayó este búhito, él vio que apareció una mancha negra en el iris. Se quebró la patita y apareció una mancha en el iris. Claro, claro. Se quebró su patita y apareció esta mancha y resultó que él fue evaluando a través del iris y a través de la sanación, cómo iba sanando y cómo iba desapareciendo la mancha negra. Entonces, le llamó la atención. Tenía 10 años, pero él dijo, ¿cómo sucede esto? Pero eso quedó para el resto de su vida. Siempre lo marcó tan profundamente el amor por los animales, pero al mismo tiempo la ideología para él fue su vida completa. Correcto. Él hizo la primera topografía en serio. Él es húngaro. La primera topografía en serio la hizo Ignach von Pesoli. A pesar de que antes había otras cartas ideológicas, ya en el año 1670, Filippus Meyen hizo ya una carta ideológica anteriormente. Entonces ella se hablaba de... Pero él lo hizo. Pero esto viene de los caldeos, de los fenicios. Esto viene de muchos años atrás. Correcto. Con nombres diferentes, con estructuras diferentes, pero con la evaluación igual. Evaluación es igual. Entonces entendemos que a partir de este hallazgo, de esto que pasa puntualmente cuando él ve esto en el iris, esta manchita negra, se empieza a entender que tenemos representación de nuestros órganos, de nuestro cuerpo y las enfermedades se van reflejando entonces en el iris. Como lo dije en un principio, para nosotros el iris es una ventana de nuestro organismo, pero también del alma, también de la mente. Entonces, lo que nosotros vemos a través del iris es integral. Es algo completo. Claro. ¿Por qué? Porque vemos el sistema nervioso, vemos tu estado linfático, vemos al mismo tiempo qué pasa con otras partes que no es el iris. Los párpados, por ejemplo. La esclera, que es la zona blanca del ojo. La conjuntiva. Cada uno de ellos te va diciendo una cosa diferente. Te va hablando. Pero para eso hay que saber comprenderlo, hay que entenderlo. Y además desglosar, porque la realidad es que tenemos mucho, mucho que aprender. Tú tienes unas láminas acá. Yo traigo, mira, hablando un poquito de la historia. Esta es lámina, nosotros vemos, esta es la pupila, ¿no? La pupila habla por sí sola de acuerdo al sistema nervioso central, pero también habla sobre la miosis o la midriasis. La midriasis es cuando la pupila se amplía. La miosis es cuando se cierra. Y eso responde a sistemas nerviosos. Correcto. Efectivamente. Luego tenemos esta zona que es el intestino. El intestino, todos los órganos. ¿Lo que está en amarillo, María Eugenia? ¿Lo que está en amarillito? Lo que está amarillito. Todo esto es el intestino. El iris se divide en varias zonas, ¿no es cierto? Esta es la zona pupilar. Con la pupila, el borde pupilar y el intestino. Ahora vienen de aquí para afuera los campos ciliares. Campos ciliares son la banda nerviosa autónoma. Luego viene lo humoral, que son los fluidos de nuestro cuerpo. Luego viene la zona parenquimatosa, que vendría siendo las células. Y enseguida viene lo linfático, todo lo que es ganglios, glándulas. Correcto. Enseguida viene el cerco de costra, la piel. Todo lo que es tu piel. Y cuando nosotros estamos muy cansados, muy agotados, aparece otro campo ciliar que se llama el arcocenil. El arcocenil. Y se aparece de repente, cuando tú estás agotado, cuando tienes un estrés muy alto. Incluso hasta niños pueden tenerlo de repente, no importa. Ahora, son dos, porque este es el derecho. Ahí lo podemos graficar. Esto lo hizo Bernard Jensen, son las gráficas de la topografía del iris de Bernard Jensen, norteamericano del siglo XX. Correcto. Bastante contemporáneo con nosotros. Ahora, para los dos corre lo mismo, ¿no? No es lo mismo, porque por ejemplo, la zona, piensa tú, el hígado está en una sola zona. Ah, perfecto. Representación en ese lado. Ya, representación solamente. Ah, correcto. Ya, ya. Hay otra representación, el corazón. Correcto. Solamente tú tienes el corazón en el lado izquierdo. Entonces los órganos están representando en el lado en que están. Igual que el páncreas, claro. Y aquellos que son bilaterales, como los riñones, por ejemplo, estarían en las dos presentes. Estarían en las dos partes. Y tú podrías saber cuál de los dos riñones está funcionando bien. Pero aparte de eso, otra cosa más, bien importante. Nosotros tenemos numeritos, ¿no? Ya. Por ejemplo, el número 6 corresponde a las extremidades inferiores, al riñón, a las glándulas genitales, también al estómago, pero en la parte baja. Claro. Luego, la parte alta es toda la zona que nosotros estamos viendo, efectivamente, la zona cerebral. Ah, perfecto. Emociones también. Y todo lo que va en cuanto a la neurobiología. Correcto. Tenemos también, dentro de estos numeritos, órganos. Cada uno de estos espacios que nosotros estamos viendo, en ambas tarjetas, estamos viendo órganos. Entonces, los asociamos a un número, pero también eso se asocia a un campo ciliar. De acuerdo, ¿cómo lo evaluas tú? ¿Cómo lo evaluas? En el examen, pero de acuerdo al tejido. Ah. El tejido del que te está hablando. Nosotros no damos nombre a los órganos. Claro. No miramos el órgano, miramos el tejido del órgano. Correcto. En qué condiciones se encuentran. Ahora, desde el punto de vista médico, ¿qué simetría, similitud tiene en lo que tú puedes ver? Y me imagino que te ha pasado miles de veces. Sí. Con los diagnósticos que el paciente tiene. Que tú tomas al paciente y le dices, sabes que tu hígado no está bien. Tienes hígado graso, por ejemplo. Uy, sí, tengo el cuerpo. ¿Cómo se va emparejando, empatando esto de la medicina lópata con la medicina? Bueno, nosotros no decimos, por ejemplo, tienes hígado graso. ¿Qué dirías tú, por ejemplo? Nosotros decimos que pasa con tu hígado. Ya. Has tenido la boca amarga, te duele, se te inflama el hígado en la mañana, tienes náuseas. Yo ahí determino que puede estar el hígado con lipídico. Pero desde los sintomáticos. Hígado graso, de los sintomáticos. Pero ahora, si yo lo veo, el tejido del hígado está más abierto y está con toxina. La toxina se marca en colores. Ahora, si nosotros tenemos que ver y examinar, deberíamos ir a lo que es semiología naturopática y semiología iridológica. La semiología iridológica es todo lo que son las manchas, los signos, los colores o cualquier imperfección que tú puedas ver, pero también en las fibras. Las fibras de cada órgano te está hablando y te está diciendo qué está pasando. Es decir, a partir de la iridología, tú puedes orientar a una persona, decir, sabes que tu hígado tiene, veo que tu hígado puede tener un problema, tu riñón, tu sistema circulatorio, veo que estás con un estrés muy importante. Y que no puede dormir la persona, por ejemplo, que reacciona muy violentamente de repente, que no tiene buena memoria, que está cansada. Pero hay algo que es bien curioso. Yo le veo al iris, pero te dicen, le achuntó a todo. ¿En serio? Sí, le achuntó a todo. Pero en la verdad, ahí se explica cómo vamos con esto. Porque le digo, no es achunte, es lo que usted me está mostrando en su iris, es lo que yo estoy viendo, es lo que hace la ciencia iridológica cuando la aprendemos de verdad. Hay otra cosa que es bien importante. Dentro de la iridología, nosotros trabajamos también con homeopatía. Trabajamos apoyados por fitoterapia, acupuntura, también homeopatía. Entonces, podemos ayudar integralmente a esta persona. Por ejemplo, don Manuel Esaeta Charán, la evaluación que él hacía de sus pacientes la hacía a través del iris. Cuando a don Manuel Esaeta lo curaron de las tremendas enfermedades que tenía, dos de enfermedades muy severas, también el padre Tadeo lo fue evaluando a través del iris. Y ahí fue dándole las terapias. Nosotros somos una terapia, pero se cura también con terapia, integralmente. Pero también con alimento. Qué interesante tema, la iridología. Hoy día presente en nuestro programa junto a María Eugenia Roquefort, gran naturópata de nuestro país, experta en el tema. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias a ti. E iluminarnos más con el conocimiento de esta área, de esta disciplina de la medicina natural, de la medicina integrativa. Hacemos la pausa y en un ratito estamos junto a ustedes. Hacemos la pausa y en un ratito estamos junto a ustedes.